Yo estoy bastante aburrido por el canal y hoy le voy a hacer una broma a mi hermana Sí, le voy a estar jodiendo, él está jugando mal, no queda Le voy a estar haciendo esto, espero, quiero ver su reacción Bueno, voy a estar, la cámara va a estar escondida, o sea, en algo Va a estar escondida porque si no, ahora le voy a decir que vaya O sea, que vaya, voy a cortar O sea, voy a decir que vaya al baño y la escondo Espero que salga bien Y bueno, vamos Rami, ¿podés ser a... Fijate si está prendida la... La... ¿cómo es? La canilla Listo, listo, si no ya está, ya está Toma ¡Gracias! 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 ¡Me la puedes cortar! ¡Me la puedes cortar! ¡Me mataste por ese punto ahí! ¡Estaba por el primero! ¡Estaba por el primero! ¡Oh! ¡Chao! ¡No me tiras la bro! Esa cosa que está escondida ahí, en la cámara ¡No te quiero matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Y bueno gente, espero que les haya gustado el video Suscribanse para más ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Bueno, es que espero que les haya gustado el video Denle like, comenten ¡Suscríbanse! ¡Favoritos! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete!